No se espera lo que se arriba del merced, mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez, por última vez, sabe que estás loco Pero esto es tu perceno, la de la chanel, te voy a probarlo en poco Ya le quité la un toco, ya no sé que es mi loco Ya va a dar la ciencia, arriba de tu piel, quiero pegarse en polvo Y chingarte bien con tu ojos Baby, ¿qué más? ¿Qué fue? ¿Qué tal si por la noche apagamos los dos sesenta? De chula y aparte de todo, tú eres niña de ver ¡Qué onda! Y así suena, de la bala que hay que vivir Que sigan yendo a la pata, carna, a la de la presión Y así suena, de la pata, viejo Y suel, 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 suel Y como siempre, pariente Chula, prensa